¿O qué transamáis? No los había visto. Esto me llegó a mi casa hace un par de días. Antes de mostrarles todo acerca de esta guitarra, que honestamente sí me impresionó, quiero agradecer a Sean de AnyGeek Guitar, que es la persona con la que estuve en contacto y fue la responsable de enviarme esto para probarlo aquí con ustedes. Este modelo es el AGE MBK de la marca AnyGeek. Comencemos con los pros de esta guitarra. Fácil de transportar. Si viajas en metro o transporte público, no tendrás problema en viajar con esta guitarra. Además viene con este estuche para que te la lleves. A diferencia de otras guitarras para practicar, esta actualmente tiene 24 trastes. Esto es para que practiques en todo el brazo. Solamente tiene una pastilla Humbucker, pero la verdad suena bastante, bastante bien. Esta guitarra prácticamente se toca sola y con esto me refiero a que es muy, muy cómoda en maíz. Las cuerdas están justo en su punto. No están ni muy abajo ni muy arriba. Están perfectas. Si quieres practicar sentado, viene con este accesorio para que lo hagas. Los afinadores están en la parte de abajo donde va la pastilla. Esto no es un problema, ya que a pesar de que los afinadores rozan con el cuerpo, no se desafina. A pesar de que suena bastante bien, no cuenta con un control de volumen. Any Geek no solamente cuenta con guitarras eléctricas, también cuenta con guitarras acústicas, electroacústicas y bajos. Para que todos toquemos donde sea. Todas las redes de Any Geek se las voy a dejar aquí abajito en la descripción del video para que vayan y chequen este nuevo concepto minimalista que la verdad sí me impresionó. En mi caso todo lo que he hecho y grabado con esta guitarra desde que me llegó ha sido parado y la verdad no me incomoda nada. Pero bueno maíz, antes de pasar a la rola que les preparé con esta guitarra, quiero recomendarles el canal de Eddie Warboy. Recientemente descubrí su canal y la verdad me pareció bastante, bastante chido. Les recomiendo que se suscriban a su canal y también chequen su video probando la Any Geek Guitar. Pero bueno maíz, es momento de pasar a la rola que les grabé. Cabe mencionar que no he cambiado las cuerdas de esta guitarra en lo absoluto. Así como llegó esta guitarra, así grabé la nueva rola. ¿Cuál creen que sea el mejor nombre para esta canción que van a escuchar? Déjenlo aquí abajito en los comentarios maíz. Pasemos a la rola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!